El escultor cubano-americano Rafael Consuegra acumula una vasta obra que abarca desde miniaturas hasta piezas de monumental tamaño. Entre las más recientes creaciones del artista está la dedicada al opositor cubano muerto en huelga de hambre en la isla, Orlando Zapata Tamayo. Vamos a Jayalía, precisamente al lugar donde se encuentra la obra. Ahí está Soraya Galán. Adelante, Soraya. Hola, ¿qué tal? En nuestro recorrido por Jayalía era obligatorio visitar el parque pasivo donde posa la escultura de Orlando Zapata Tamayo. Su creador, el escultor Rafael Consuegra, quien logró rescatar el sacrificio del disidente por la libertad de Cuba. Rafael Consuegra es un escultor cubano que sorprende por su habilidad única y visión de proyectar la vida a través de sus obras. Mayormente viene el chispazo, que es la creatividad. ¿Vamos a hacer esto? ¿Cómo se te ocurrió? No sé, a lo mejor vi un pájaro volando de pronto que me iré para allá. En su taller de Miami trabaja con cemento, acero y fuego, que como él señala, transforma a la humanidad. Los temas míos son la educación, la libertad, la batalla que hay entre lo que es la ley y lo que es la justicia. Justicia que llegó cuando le propusieron hacer la escultura en la ciudad de Jayalía de Orlando Zapata Tamayo. Orlando Zapata Tamayo es un héroe que, si cuando uno muere como mártir, va al cielo, allá arriba está con dos alas reboleteando, mirando para abajo y quizás riéndose. ¿Qué vino a tu mente cuando empezaste a trabajar la figura del disidente? La madre de Orlando Zapata, la mamá. Y yo creo mucho en la maternidad, que le doy un gran calibre a la maternidad. Puede ser una barbaridad que a lo mejor los que me están oyendo van a decir, Consuegra, estás hablando de bebería. ¿Dios es hombre o mujer? Creo que haces un culto a la figura del ser humano. ¿Te gusta mucho la figura del ser humano? Mira, con la figura del ser humano se pueden decir muchas cosas. Con la figura de cualquier cosa, del caballo, del oso, pero el ser humano y más aún la figura de la mujer se pueden decir muchas cosas. También le pregunté por qué la mayoría tiene alas. La paloma es un símbolo del Espíritu Santo. El águila es un símbolo también de la libertad. Todo lo que tiene alas. Su maestría en artes en la Universidad de Miami y en Nueva York le sirvieron además para trabajar como profesor en el Miami-Dade Community College. Y para esa institución creó una hermosa escultura. Se llama Aprender de Dallas. Learning is your wings. Está en Miami-Dade North Campus. En sus 35 años como artista, Consuegra posee numerosas colecciones y reconocimientos. Consuegra continúa exponiendo su arte incluso en Europa, donde es embajador de cultura en la ciudad de Belgrado, en Serbia. También acaba de terminar uno de sus famosos ángeles en acero inoxidable para el ayuntamiento de Mila de Nova, también en Serbia. Les informó Soraya Galán, Televisión Martí.